¿Qué es la agencia de speakers? El conferencista sobre sus necesidades, el precio que pueden pagar, de dónde quiere entrar el speaker, etc. Si es alguien académico, si es alguien más mediático, etc. Entonces les hacemos una consultoría sobre lo que ellos necesitan. Y en base a eso les damos opciones de nombres y personalidades para que puedan traer para sus eventos. ¿Qué es la agencia de speakers? Y si existen es que hay gente que lo paga. Quizá todavía no en Perú, pero hay gente en el mundo que los paga y que los busca. Mucha gente trae conferencistas que son profesores de universidades o expertos en un tema para hacer eventos internos para su propia gente. Entonces, por ejemplo, temas de liderazgo, temas de trabajo en equipo, temas de ventas. También es traer gente de fuera experta en ventas. Y eso no es algo que tú vas a vender con un ticket promedio o algo, sino es algo que la empresa asume el costo del expositor para sus trabajadores. Traemos también conferencistas o speakers para trabajar con directorios de empresas o con gerentes. En una empresa trabajamos con los 10 gerentes principales de la empresa para ver temas de estrategia y todo. Y fue como un taller en la mañana. Entonces eso también se hace. Pero en temas de marketing, por ejemplo, no sé, tienes el aniversario de una empresa y en vez de hacer simplemente un cóctel donde sirves whisky, vino y la gente conversa y no se acuerda de nada, les traes a un speaker que pueda hablar algo relacionado. Obviamente un tema relacionado con el giro del negocio y que sea algo que ellos se puedan acordar. Tuvimos algo que sí puedo mencionar hace poco, por ejemplo, un evento con DiverCity. DiverCity una vez al año invita a todos sus, no son clientes, son sus partners, las empresas que son sus partners, las que tienen los diferentes stands dentro de DiverCity. Entonces ellos una vez al año invitan a todos sus partners a una charla sobre distintos temas, ya sea de servicio al cliente, de liderazgo, etc. Y van felices porque es algo que aporta, es algo que sientes que esta empresa que trabaja contigo lo va a apreciar. Recién empezando yo creo, porque en Perú todavía hay la idea de no, yo lo traigo porque es amigo de mi amigo, no, yo traigo a fulanito de tal porque lo conocí, no sé dónde, pero eso cada día es menos una realidad, no, es cada día es más irreal, porque ahora la gente se da cuenta que cobra por eso porque es su tiempo, se tiene que preparar, es un trabajo, no es un favor, ¿no? Entonces si uno tiene que prepararse para una conferencia, tiene que tomar un avión para ir a ladrar y vas a estar dos días fuera de tu casa, tienes que cobrar por eso, ¿no? Entonces mejor hacerlo formalmente y acá en Perú recién está empezando. Desgraciadamente todavía no tenemos el nivel de infraestructura que se necesita para centros de convenciones, ¿no? Donde puedas tener salas paralelas, donde puedas tener eventos de esa magnitud, ¿no? Entonces aquí estamos empezando. Si quieres traer un speaker que cuesta cientos de miles de dólares o tienes un ticket muy alto, es decir, lo vendes a un precio muy alto o llenas una sala de 2.000, 3.000 personas, que eso aquí todavía no hay, ¿no? A no ser que sea un evento privado, obviamente, ¿no? Pero sí, todavía falta infraestructura, como te decía, para hacer eventos en salas paralelas. Por ejemplo, tienes un evento de una industria donde tienes dos o tres conferencias en paralelo, eso aquí es más complicado. No sé si tienes un evento que dura todo un día para que la gente pueda ir a almorzar, pueda tener breaks. Acá es como muy congestionado, ¿no? Entonces las multinacionales todavía no están escogiendo Perú como sede de estos eventos tan grandes, ¿no?